Hola, amigo de Cipoleti, mi nombre es Romina Parra. Quiero contar una situación que estoy viviendo en este lugar, que se llama Cenaz. Bueno, en este lugar me acaban de quitar a mi hijo. No me dejaron ni siquiera despedirme de él, ni darle un beso, nada. Me mintieron, no me avisaron ni nada que me lo iban a quitar a mi hijo. No pude ni siquiera darle sus cosas, despedirlo bien, decidir también dónde puede estar, prepararle un lugar lindo para que él no sufra. Por favor, ojalá que me apoyen y que esto se pueda terminar, que estas cosas no sean así. Porque no me lo dejaron a mí porque dicen que yo no soy una mujer segura. Y yo me rompí el alma para arreglar la casa donde estoy, para mi hijo, para llevarlo a la escuela. Yo le dije que lo iba a llevar a la escuela, antes no podía llevarlo porque él vivía con él, con el padre. Y ahora yo lo iba a llevar. Y yo lo había llenado de ilusión a mi hijo. Y ahora no voy a poder hacer nada. Nada. Esta gente que realmente debería ayudarnos, fortalecer los vínculos. No hacen nada, destrucen todo. Y se nos ríen. ¿Cómo lo van a dejar con la tía? Y ahora el padre va a ir allá, a la casa de esta mujer, a verlo. No puede ser injusto, es una mierda que estas cosas pasen acá. Ojalá me ayuden, por favor. Me apoyen. Yo voy a estar acá, acá afuera de esto. Y quiero hacer una movilización. Una movilización para terminar con estas cosas que pasan así. Y que tengan respeto por las víctimas, por las madres. Por favor. Bueno, gracias. 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 Gracias.